El tos tiene, está listo. ¿Por qué lo golpearon? ¿El pescueja es el que tiene el tos? No. ¿Tú comió? El que quedé malo como ustedes porque antes de entrar en los coches comieron el palito. ¿Cuál palito? ¿Tú mal? Ay, tío. Y tanto que lo estábamos cuidando. Hoy fui a buscar otro, cayó uno pero no tiene almendra. ¿Dónde lo robaron, qué? Los coches. Los coches. Los coches. Adelante. Gracias. Sí, a lo mejor lo hubiéramos llevado. Es el día que viniese bien llevado así, pero no hay problema. ¿Y se lo comieron todo? Por ahí yo, la papilla que se comía. Ay, qué sincrato. Porque todo el cascarón que está ahí no tiene nadie almendra. Todo el... Se lo comen los coches. Sí, pues. Sí. Qué jodido, vamos. Pero todos no importan, chico, todos. ¿Qué se puede hacer? ¿Se lo comieron o se lo comieron? Se lo comieron. Se lo comieron. Sí, sí. Adelante. No tengo pena. ¿Qué hoy sí ya siguió con la carradita? Ah, sí, con él yo. Don Chico, ¿eh? Yo le iba a preguntar a usted, que usted qué quisiera comer? Sí. Para el almuerzo. Ah. Hay veces que almuerzo, hay veces que no. Hay veces que no, no todos los días almuerzo. No. No. Porque no me da hambre todo el día con el desayuno. Ustedes ya no. Tengo café o algo. Y unos panes que come, uno o dos panes. Comer me quedo. Siéntese ahí usted. Apenas. Siéntese, no tenga pena. No lo estamos acostumbrados a andar preparados ya. Siéntese ahí. ¿Está bien? Gracias, chico. Este. Pues sí. Ah, yo pensé que usted almorzaba así. No. No. Desayunando, bueno. Me paré tortillas. Ahí ya no almuerzo. Ayer no almorcé, ni cené. Todo cayó blanco. A la cama. No. ¿Para qué estoy aquí? Iván, mire cómo está el agua ahí. Sí. Mucho se empuja al agua. Es peligroso y se cae, Iván. Sí. Pero, ¿qué le iba a decir yo? ¿Qué quiere comer para el almuerzo usted hoy? No le puedo decir qué voy a comer porque... No, pero yo, yo, nosotros vamos a venir acá. Ah, pero él le estamos preguntando. ¿Qué quiere? Sí. ¿Ayer es lo que usted hace lleno de carne? ¿Quiere pollo? ¿Cuál es lo que usted más le puede comer? No. ¿Pero cuál se le hace más fácil? Yo no lo puedo decir. Miren, trálleme, trálleme. No. Hay la voluntad de usted. ¿Pero qué es lo que se le hace más fácil, comer usted el pollo o la carne? Ah, la carne, bueno. Es igual, la carne y el pollo. Lo que pasa es que la carne, en algunas ocasiones, viene muy dura. Viene muy dura. No, no, no. Porque viene la carne. Después viene algo. ¡Cállalo! No. ¡Cállalo! Ni leí o nada tan chión, va. ¿Qué? Lloras por gusto. Lloras por gusto. Lloras por gusto. Si el casaco solo la tocó y espesó. Va, que tiene frío. Ah. Cuando te levantan a vos y te tiran agua en la mañana. ¡Ah, la manita tiene mala! como que tuvieron un chute o algo la única diferencia es que la carne en ocasiones viene dura y ahí pues no sabemos nosotros cuando viene a veces uno dice dime carne suave la vaca que van a matar, vaca o novillo ya es viejo ya uno puede pedir carne suave pero como uno no sabe cuando viene la carne cuando viene la carne si es cierto cuando yo voy a comprar que saco un peda de allá saco otro peda de por allá saco otro peda entonces no se sabe cual es el mas preste hay carne que si venden la carne como este hay en la nueva hay competencia hay competencia en la nueva la carne es suave la carne es suave la carne es suave la gente le va a comprar la yo conozco le compro a ella la carne que compré ese día que te lleve a Michael toda dura y carne para asar pedí yo si no te digo porque hay lugares donde uno pide carne así suave pero para que esa vaca ya estaba muerta que querían para mí yo le pregunto a un chico pero para entre pollo y carne que es lo que querías comer allí es lo más allí es lo más fácil que pueden hablar pero mire pues aquí tiene donde nos da permiso para cocinar acá es que yo allí en el suelo cocino ajá el puilletón cuando yo voy a la iglesia y así cuando yo vine así faltaba para que llegara el juega los puilletones ah por esa razón es de que no tiene alto se puede se puede se puede se junta fuego se encamó pero en caso de que sea carne un ejemplo parrilla no tiene seba si pues en la casa hay una parrilla chica con unos dos bloques se puede y se compra el carbón nada más se pone la parrilla ahí se pone la parrilla ahí se puede pero mire pues aquí vamos a dejar para su criterio sin pena sin problema lo que pasa es que yo quiero hacer que entre el pollo y el pollo que usted quisiera comer hoy ajá si honestamente yo no le voy a pedir gusto yo quiero que usted me pida gustos yo no puedo pedir gusto no pero entre pollo y la carne que prefiero no puedo pierda la verdad gracias la voluntad de ustedes pero usted quiere almorzar hoy tiene pollo o carne bien asada con chismolito de tomate exactamente así ajá o pollo o lo que usted gusta como sea yo no pego gusto que opinan ustedes muchachas la voluntad de ustedes el chico otro día dijo que le gustaba la carne va a si lo que pasa es que el detalle está es que hay que considerar una carne suave no importa pero porque si nos van a dar una carne dura pues este va a estar este muy dura para él si para él bueno uno pues uno pues que fregado le huele a dientes va pero don chico pues ya le va a costar bastante y eso es lo que yo no quiero yo lo que quiero es que don chico disfrute la comida lo que pasa es que mira por un chico mandaron para un almuerzo pero nosotros queremos venir a con usted a convivir a convivir con usted para que usted no se sienta solito y todo eso ajá por eso nosotros le preguntamos a usted verdad ¿está bueno? pueden cocinar a ella y yo hay leña y regaba que no quiere que sea chilo chucha entonces este vamos a ir este a conseguir lo que es la carne a ver ajá con que se puede acompañarnos ya la carne con si es carne asada que van a preparar con chilmoli 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 si o con aguacate ya que vas a ir a la nueva irías a comprar va si a la nueva va es aguacate con mi hijo de la chula con aguacate con chilmoli y aguacate con chilmoli con chilmoli con mi que tomate asado y así el limón está caro el limón está caro el limón está caro cuando compre yo a dos cincuenta un limón está caro sí pero si el arbolito ahí tiene son pequeños son pequeños aquí no pega el palito de aguacate yo sembré como tres veces se leo así ahí llega el mes muere se acerca por el agua digo por el agua digo por la clase de chelmoli no porque yo en el verano le echo agua crece pero ahí en el llover recio mucha agua digo yo tal vez como que es en poza la agua como que es una capa nomás tierra suave si como de dos cuadros para abajo por el cascajo mmm entonces está bien este don chico pues nosotros vamos a traerles que nosotros le pedimos permiso para cocinar acá como es aquí se vive y todo eso le pedimos permiso a usted pues si nos da el permiso entonces para ir a Yuli no tengan pena si gracias aquí venga como si en su casa estuviera bueno Yuli queda la cosa se llama y acabó que Brian no lo viene si lo lleva ya no lo llevan para comer que Brian ya lo lleva para que si es para todos para el mundo usted sufrir allá había un palito de jocote se bajaron a robar jocote para que no le esperen un plumazo desde lejos en la ciudad hay gente delicada ah si hay gente a la palito que usted ve a mí me da miedo en la calle eso es de la profesora se han ganado se han ganado se han ganado pero ahorita que el terreno está listo ya hay tiempo de salir huyendo porque el terreno es de la profesora así es de don Rubi ¿cómo se llama chico? ajá se concluye ajá ya hay gente bueno entonces yo creo que vamos a dejar este día hasta acá Brian si entonces esto es lo que vamos a hacer el día de de hoy acá verdad vamos a venir a convivir acá con don chico pues un un rato ya que pues igual no lo solemos hacer el día a día si venimos de vez en cuando pero ahí no se puede caminar mucho agua en otra ocasión es muy ligoso después el aporto pues viene patrocinado en su vida y pues hemos hoy decidido hemos decidido pues venir acá con don chico también a compartir el amor entonces muchísimas gracias por todo vamos a ver hasta la próxima